Algo está contando Y hace días que yo no los veo salir Y esta calle no solía brillar Esta calle siempre estaba en soledad Y las gentes que se fueron tal vez no volverán Es tardes en el parque, ¿dónde estarán? Algo está cambiando aquí Desveíamos bonito no comprender Los secretos de la vida, las cosas que serían Ahora son testigos del destino que me tocó llevar Ahora soy esclavo de mi libertad Si lo que me rodea retrocede Seguiré tirando mis paredes Algo está cambiando aquí Hace días que yo no los veo salir Y esta calle no solía brillar Esta calle siempre estaba en soledad Y las gentes que se fueron tal vez no volverán Es tardes en el parque, ¿dónde estarán? Algo está cambiando aquí Te acuerdas de mi centro, ¿dónde estás? Te acuerdas del colegio de mi amistad Las lluvias del invierno, los vientos del verano Cargando aquel canasto con las manos Las calles de mi barrio se alisaron Se hicieron casas y se llegaron foráneos Y así como todo cambió Y así como todo cambió Que yo cambie no es extraño Algo está cambiando aquí Algo está cambiando aquí Algo está cambiando aquí Y hace días que yo no los veo salir Esta calle no solía brillar Esta calle siempre estaba en soledad Y las gentes que se fueron tal vez no volverán Es tardes en el parque, ¿dónde estarán? Algo está cambiando aquí Algo está cambiando aquí Que yo cambie no es extraño Algo está cambiando aquí 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 Gracias.